Blue Helix Tech RRT La evolución continúa. Dotada de una inmejorable estética y un tamaño compacto, está equipada con un panel de mandos con una amplia pantalla LCD que hace al usuario muy fácil su utilización. En su interior incorpora el exclusivo grupo térmico Thermo Balance, de patente propia que maximiza las ventajas funcionales y la robustez constructiva. La estudiada geometría del intercambiador de calor inoxidable, así como su mayor área de paso del agua, maximizan la eficiencia en condiciones de obstrucción parcial. Esta característica la hace idónea para su uso en instalaciones de reposición, más propensas a generar sedimentos en el intercambiador. Nuevo sistema inteligente gas-adaptive que supervisa y optimiza la combustión de forma constante incluso al variar las condiciones de entrada de gas y aire. Gama clasificada como clase 6 en emisiones NOx, adelantándose a próximos requisitos medioambientales. En combinación con la gama de cronocomandos remoto Romeo y con la instalación de la sonda externa, podremos conseguir una clasificación energética de sistema A+. Posibilidad de instalación en sistemas colectivos de chimeneas en sobrepresión sin accesorios gracias a su válvula antirrevoco. Mediante el sistema Metano GLP Ready, la caldera es capaz de trabajar tanto a gas natural como a GLP sin necesidad de utilizar kits de conversión añadidos. Producción de agua caliente mediante el intercambiador de placas que garantiza el máximo confort sanitario. La función Stop & Go permite retrasar el encendido del quemador cuando, por descuido, se abre el grifo en posición de agua caliente. Máximo silencio tanto en funcionamiento como en el encendido y apagado. Un cuidadoso proceso de fabricación y un exhaustivo control de calidad permiten a Ferroli depositar la máxima confianza en sus calderas Blue Elix para uso doméstico con dos años de garantía total. Blue Elix Tech RRT. La evolución continúa.